La mano, la mano lo que hace es que vos te... Si, a vos se te giró, si a vos se te giró, si te giró así la mano. Y al hacer esto, esta mano, en este caso, y la generación de la delante. Mira, el otro día, yo siempre iba mirando para atrás porque a veces uno se va y no te das cuenta. Y uno miré para atrás, para ver si... Y cuando miraste para adelante... Y esto, no lo puedo hacer. ¿Saben cómo se hace cuando van en grupo? Cuando ustedes vayan en grupo y ponen mi show y hablar de Darío a él acá. Ustedes tienen que mirar para atrás, le ponen la mano al que está al lado. Y son derechos, izquierdo, y se sientan más cómodos. Y ahí, lo dejando así, miran. Pero siempre crece que... A darles pepe de los cosas. No, él se hace en los comentarios, porque sin querer mirar para atrás. Estaba medio oscuro, y yo iba nerviosa de que alguno quiere cruzar ahí. Y iba mirando, y me dice, sí, 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 la puta madre. No, hace un día, ponenle la mano al que está al lado. Y quedate agarrado. Ahí está, y agarré muy difícil, y me lo andaba a hablar. Me lo andaba a hablar. No sé si salió con claridad. No sé si salió con claridad. ¿Podemos oler alguno que quiera oler? Yo vuelo. ¿Te acordás que yo andaba con una pinza de ceja y se arraían de mí? No sé, 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 no sé. ¿No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video